Bienvenidos game fliperos y game fliperas a otro vídeo de Crash Royale, esta vez un poco más avanzado que la última vez, level 7, arena 4, la verdad es que bueno, he estado jugando un poquillo intensivamente, llevo un poco de vicio la verdad, y nada, además ya tenemos nuestro propio clan, nuestro propio clan de game flip, que los que queráis entrar en nuestro clan estáis invitados, es un clan para iniciados, 200 copas para entrar, por invitación os buscáis game flip, y yo encantado os aceptaré la entrada al clan, y espero que nos echemos unas risas y podamos jugar y hacer partidas, intercambiar cartas y demás, normalmente yo suelo dar cartas, pero claro, últimamente me está pasando que la gente del clan pide cartas, luego se pira, así que bueno, esto cambiará un poco, voy a poner aquí unas normas para, bueno, para quien reciba cartas que nos aseguremos que al menos quiera jugar con nosotros y quiera pertenecer a nuestro clan. Dicho esto, vamos a enseñaros las barajas, ¿vale? Yo tengo tres, bueno, las barajas, los mazos, tengo tres mazos, dos de ellos los, bueno, los copié, por así decirlo, medio copié de otros jugadores que me reventaron bastante, pero yo, a mí no me dan buen resultado, no sé si es porque no sé jugar bien, porque no sé usar las cartas, pero bueno, pocas veces me han ido bien, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con el primer mazo, que es todo cabañas, todo de ese tipo de tropas, lo malo de este mazo es que contra cualquier tropa así tonta, no tengo contras para hacerle, o sea, sí que es cierto que cuando genero mucho ejército con las cabañas y entro hasta el terreno del otro, ya prácticamente tengo ganada la partida, pero si el tío me lanza cuatro o cinco tropas así, no tengo con qué defenderme y me quedo un poco manco en ese aspecto. Luego en la número tres tengo una baraja un poco más potente, por así decirlo, ya tengo una edificación que es la, que es esta de aquí, la torre infernal, va bastante bien, aunque no sé si cambiarla por la ballesta o dejarla, no lo tengo claro, tengo a mis duendecillos con las lanzas, el barrilete para lanzarlo, los bárbaros, al bebé dragón, al montapuercos, el ejército de esqueletos y la furia, creo que va bastante bien, va bastante bien, y luego además tienes la torre que para defenderte en un momento dado va bastante bien, pero ya os digo que no me ha dado muy buenos resultados. Y este es el que más uso, ¿vale? Yo creo que para mí es el que más juego me da, tengo al esqueleto gigante, que me gusta más que el gigante propio, porque cuando se muere deja esa bomba que puede hacer bastante daño y además ataca a las tropas, tengo al globo, el globo que va directamente a edificios que ha combinado con furia, si lo tiras en un momento dado en tres bombazos te tumba la torre del enemigo, las alqueritas que siempre me gustan, a llevarlas, el ejército de esqueletos, yo creo que es una carta para mí que me va muy bien, porque contra un príncipe es que lo destruye, o sea, le lanzas eso encima y el príncipe ha malgastado el elixir, como si no hubiese lanzado nada, la bola para dar la puntillita, porque siempre a lo mejor alguna torre te queda con 100 de vida o 200 de vida con la bola de fuego, la destruyes, el príncipe, que si lo lanzas en un momento dado junto, es como el globo, el príncipe si te precipitas te lo destruyen en nada, pero si lo lanzas bien en un momento justo entra y también revienta y luego los duendes con lanzas. Estos son mis tres mazos, que no son los mejores ni mucho menos, pero bueno, son los que yo vengo usando, seguramente el primer mazo de las cabañas lo acabé cambiando por completo porque ya os digo que no me gusta nada y bueno, os lo quería enseñar aquí para su funcionamiento, pero manqueo mucho en ese mazo, así que bueno, dicho esto, vamos a seleccionar el primer mazo y voy a hacer una batalla con él para que veáis lo que os estoy diciendo. Vamos a buscar una partidita, lo que me gusta de este juego es que las partidas se engancha, esto no es como el Clash Royale, como el Clash of Clans, perdón, que estás media hora buscando una aldea a la que atacar, esto es pim pam. Bueno, lo primero que vamos a hacer es soltar nuestra cabaña de bárbaros, mira, él justamente tiene lo mismo, voy a poner los esqueletos y los lanceros, así que vamos para allí, como veis ya vamos con bastantes tropas, parecen pequeñitas, claro ahí nos lanza el ejército de esqueletos que hace mucho daño, yo para eso tengo la Valkiria, que aunque en otros mazos no la uso, me parece como bastante absurdo, pues aquí pues va bastante bien, sobre todo contra estas cosas. Claro, ahora mismo me está haciendo bastante daño en mi otra torre, que estoy siendo un poco gilipollas, porque no la estoy defendiendo, él va entrando por ahí, parece que no, pero va entrando, va entrando, va entrando, voy a tirar un gigante por aquí para entretener sus tropas un poco, y a ver si consigo adentrarme, lo suyo sería tirarles un gigante que les apoyase en su intrusión, tiro la Valkiria aquí, la torre mía está muertísima, me he despistado y la torre de la izquierda me la han cepillado en nada, la verdad es que ahí ha sido mi error, voy a poner el esqueletito grande y si me da tiempo plantaré más cabañitas, en cuanto me dé tiempo, claro, ahí ya va por aire, por aire tengo pocas cosas que hacer, la verdad, tiro un gigante, y ya tengo que empezar a plantar cosas, porque si no, las flechas me, claro, este tiene flechas, con las flechas es que me barren las tropas, literalmente, no voy a poder hacer nada, ya lo estoy viendo, ya os digo que es un mazo bastante complicado de... ¿Veis? Me barren las tropas con las flechas, poca cosa puedo hacer, voy a tirar al gigante ahí a la desesperada, esto acaba en 10 segundos, nada, no puedo hacer nada, absolutamente nada, así que estoy fracaso absoluto, estoy vendido, y victoria para el oponente, derrota para nosotros, pero bueno, bien jugado, ya os digo, si a lo mejor hubiese ido por la izquierda, hubiese defendido más esa torre, lo mismo hubiese podido salvar más la partida, pero bueno, es una baraja que no me motiva mucho, no sé, no sé, no encuentro que en un momento dado te quedas muy vendido, te quedas muy cojo, en loca cartas y contra se refiere, vamos a jugar la tercera, voy a cambiarla por la ballesta, voy a cambiarla por la ballesta, vamos a jugarla, de esta manera, porque la torre infernal, no sé, las veces que la he jugado me la tumban enseguida, quizás porque me precipito en jugarla o cualquier cosa, pero bueno, vamos a ver por dónde empieza, vale, empieza con eso, le lanzo esto aquí, mis barriletas, bueno, el príncipe que no lo he visto, no lo he visto venir, os lo juro que no lo he visto venir, voy a ver si, lanzo la ballesta ahí, va, no fastidies, bueno, 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 ahí aguanta la ballesta, bien, 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 la ballesta, como veis, es que va haciendo, va haciendo un daño ahí, y se la lleva en nada, la torreta, llega, 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 no llega, bueno, los putos esbirros, me tienen hasta las narices, la tropa más tonta, que son los esbirros, y os juro que, que te puede tocar las narices, de tal manera, no lo podéis imaginar, bueno, ahí le hemos tumbado a la torre, empatamos, empatamos, si, bueno, bueno, monta el huerco, suba directamente a por la, no, parece que es el que es gigante, ha pasado de la ballesta, el príncipe, el príncipe, el príncipe, es lo que no quería ahora, vamos, si aguanto un poco, vamos a lanzar eso ahí, el barrilete, el barrilete es una gozada, porque si, si los lanzas bien, uff, como se ha quedado aquello, como se ha quedado aquello, monta burcos que va para ahí directo, oye, con un toquecillo ya lo tenía, ese monta burcos que ha ido directamente a por la torre, que ha estado ya prácticamente caída, así que nada, muy buena partida, bien jugado, y bueno, oye, mira, parece ser que cambiar la ballesta ha dado un muy buen resultado, y ahora os voy a enseñar el mazo que más vengo jugando yo, aunque no sé si cambiarlo por este, el cambio de la ballesta me ha gustado bastante, no uso la furia, que va muy bien también, pero claro, me faltaría aquí una bola de fuego, o alguna historia que me permitiese petar las torres, no sé si a lo mejor cambio la furia por la bola de fuego, no sé, ya vería que hago en este mazo, pero parece que promete, así como está un poquito, vamos a ver con el segundo, que es el que más jugó, ya veréis, tengo el príncipe, ya os he comentado antes, vamos a echarla a partidita, con este mazo, bien, venga, vamos a empezar, bueno, va con gigante directamente, que es una acción muy válida, porque no, y vamos a parar luego a el ejército, y unas arqueritas, pues lanceros, y aquí ya lo lanzo todo, la verdad es que no, no ha tenido el resultado que yo me esperaba, bueno, como la tenemos entretenida con las tropas, que no van a durar mucho, lanzo la furia, a ver si llega, el globo, a la torre, bueno, es que suelta un par de bombazos o así, y le hemos hecho muchísimo daño, yo ahora aquí me voy a esperar un poquitín, voy a lanzar el esqueleto, le voy a ayudar con arqueras, por detrás, los lanceros por detrás, me voy a esperar a ver si, guau, me han tumbado enseguida, usar el ejército de esqueletos contra la, contra la bruja, ya os digo, que es muy mala opción, porque, literalmente, los revienta, ahora sí que me está haciendo muchísimo daño, muchísimo daño, voy a tirar el príncipe, mala, mala opción, tendría que haber tirado el globo, tendría que haber tirado el globo, esa torreta, me la va a tirar, poco voy a, poco voy a hacer, vamos a ver si puedo tirar el globo, tiro la furia ahí, bueno, mira, he limpiado la bomba, el esqueleto, ahí cae, ahí cae, perfecto, vamos con el príncipe, ahora él va loco, por tirarme esa torre, como sea, pero yo le voy a tirar la segunda, mira, mira, ahí ha caído la segunda, me la va a tirar con la bola de fuego, bien jugado, pero no es suficiente, victoria, como veis es una baraja, pues bastante más equilibrada, puede ser bastantes, más cosas que con las otras quizás, y no sé, yo es la que estoy jugando, hasta ahora es la que mejor, la que mejor me va, y, y ya os digo, yo creo que, es la mejor composición que tengo hasta ahora, y nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, es un vídeo cortito, quería enseñaros las barajas y hacer unas partiditas, así que nada, para el próximo vídeo me prepararé algún tipo de reto, como atacárselo con duendes, o alguna cosita de estas, y vamos a ver, va a ser bastante épico, porque seguro que me funden a la primera, pero, pero bueno, lo importante es hacerse unas risas, y nada, uniros al clan, uniros al clan de Gameflip, estáis todos invitados, uniros al clan, somos gente muy maja, os ayudaremos en lo que podamos, en daros cartitas y demás, y, espero que os haya gustado de verdad, suscribiros, darle a like, hacer comentarios, comentaros que os parecen los mazos, que cambiaríais, que cartas nos recomendáis, lo que queráis, y un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias!